Ana Brenda Contreras ya aclaró el malentendido que se dio donde presuntamente ignora a unos fans. Un seguidor de la actriz publicó un video donde Ana pasa atrás de ellos y pareciera que no les hace caso, pero ella ya dio la aclaración, video que vio a quien saboreando el chisme y sale a desmentir el asunto. Contexto. Hace más de una semana fuimos a hacer un meet and greet a una plaza a Monterrey donde más de 300 personas se formaron y de mil amores y felices de la vida estuvimos ahí tomando unas fotos, dando autógrafos, abrazándonos y conviviendo con mucha gente. Para esto, una persona sube un video en el cual parece como que yo volteo a verlo raro, no hago caso y me voy. Quiero platicarles un poquito de lo que sucedió. Esta persona que ustedes ven aquí ya se había formado, ya nos habíamos tomado la foto varias veces y no solo eso, se había quedado del otro lado del listón y en varias y repetidas ocasiones había estado gritando y gritando cosas chistosas y en todas las ocasiones me reí con él, lo saludé, tomó video en todas y cada una de las veces, videos que no subió y todo estuvo perfecto, como todas las personas que fueron. Al momento de irnos, tanto mi compañero actor como yo, tenemos personas de seguridad, como pueden ver aquí, que nos están tratando de llevar porque además vamos corriendo a tomar un vuelo en la Ciudad de México que vamos a perder si no corremos. Lo que ustedes no ven de esta perspectiva es que frente a nosotros hay un elevador donde todo el mundo se está yendo y se está cerrando y yo me estoy quedando atrás por estar firmando autógrafos de gente que además no se formó o que ya se había formado y están repitiendo. No pasa nada. Sí, o sea, lo hago de mil amores porque además amo convivir con la gente y ustedes lo saben. Esta señora que está aquí tiene aquí una niñita que esta persona está empujando al tomar el video así y por eso yo estoy volteando a verlo y volteando a ver qué está haciendo. Y además, lo que ustedes escuchan obviamente al ver el video desde su perspectiva es su voz en fuerte gritándome pero al estar yo ahí, yo escucho a toda la gente alrededor que me está diciendo mil cosas al mismo tiempo no nada más a esa persona. Entre todo el caos y todo eso, lo que resulta es un video en el cual obviamente el contexto es ese que obviamente sirve para vender, para clics y que además curiosamente es el único video, quiero pensar, no lo sé, que esta persona subió lo cual se me hace como muy raro. Hay veces que de plano uno ya anda bien apurado o corto de tiempo que no es por menospreciar a nadie pero Ana Brenda siempre se ha caracterizado por saludar a todos sus seguidores ya sea en persona o en redes sociales y ella así lo aclara que ya había saludado al fan que sale gritándole en el video y sí, efectivamente, el sujeto de las imágenes fue el único video que subió a su red social y de ahí lo vimos nosotros. Ana, muchas gracias por la aclaración. Gracias por ver el video.